Yo tuve la culpa Por irme tan lejos Cuando ni siquiera Me a la esquina llego Te precipitaste Al pensar de más Y pa' qué agüitarlos Tal vez pasará No voy a negarte Que la meta No hay Para qué aguantarme Para qué esconderme Yo no soy cobarde Y eso lo sabemos Pero esta vez Nos dieron en la madre Ya ni el pleito es bueno Para qué alegar Para qué buscarle Lo que aquí no hay Estuviste terco Y nos tocó pagar Te dije corazón No la fueras a regar No la fueras a regar No la fueras a regar Estándolo bien No estuvo tan mal Hubo el presentimiento Que vamos a llorar Dime a quien no ha sufrido Dime a quien no ha sufrido Cuando así se ama Cuando no se ha visto Que el indio Que el indio lloré Sé es la luz Si no es lo que lees Si te mira